Hola, buenos días. Le llamo desde el Ayuntamiento de Estepona y estamos con la línea 48 para contestarle en 48 horas de su expediente que entró ayer por registro. Acaba de comenzar el servicio línea 48 y ya se realizan más de 30 llamadas diarias para informar a los ciudadanos sobre los expedientes presentados por registro de entrada. Es la primera vez que el Ayuntamiento crea una línea directa con la ciudadanía. Recibimos un escrito donde el ciudadano nos explica su problema y luego le hacemos un seguimiento a ese escrito. O sea, se le devuelve llamada, le decimos que hemos leído su escrito y que lo estamos poniendo en marcha. De esta forma, los ciudadanos que requieren cualquier trámite de la Administración local tienen respuesta rápida, ya sea para confirmar su tramitación o para informar de los pasos a seguir en el caso de que no dependa del Ayuntamiento. Esta pregunta... ¿Sabes cuánto tiempo tardan en contestarle? ...tiene respuesta y plazo, 48 horas. Que cruzar estas puertas no se convierta en meses de espera. El Ayuntamiento se ha marcado un plazo no superior a dos días para contestar a quejas, peticiones y sugerencias de los ciudadanos. Y es que el Ayuntamiento recibe cada día alrededor de 20 expedientes que se entregan por registro de entrada y que ya no tienen el silencio. Por respuesta.